Hola amigos, gracias nuevamente por estar en un video del canal, gracias por sus me gusta, gracias por comentar y gracias por compartir. Si nos ves por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior. Y acuérdate de activar la campanita, así te informa YouTube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. Aumentos para empleadas domésticas, como quedan los salarios para marzo de 2022. A partir del 1 de marzo de este año habrá un nuevo aumento según la resolución 4 barra 2021 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento de los salarios de las empleadas domésticas, según quedó establecido en la mencionada resolución, será del 12%. No obstante, cabe aclarar que dicho valor no se aplicará sobre los montos vigentes sino sobre los que regían en mayo. Así que darán los aumentos para las distintas categorías. Personal sin retiro 317 pesos con 50 por hora y 38.920 pesos con 50 mensuales. Personal sin retiro 348 pesos por hora y 43.325 pesos mensuales. Caseros 299 pesos con 50 por hora y 37.973 pesos mensuales. Asistencia y cuidado de personas Personal sin retiro 299 pesos con 50 por hora y 37.973 pesos mensuales. Personal sin retiro 334 pesos por hora y 42.317 pesos mensuales. Personal para tareas generales Personal con retiro 278 pesos por hora y 34.148 pesos con 50 mensuales. Personal sin retiro 299 pesos con 50 por hora y 37.973 pesos mensuales. Suscribite al canal para más información. Mira este video importante que te dejo a la izquierda. Hasta pronto.